Que vola mis haces, que vola mis haces, oye hoy por acá te traigo una super video reacción Este viaje se trata nada más y nada menos de una canción nueva Que acaba de estrenar Eddie K featuring al único Contra mi, lleva por título, así que regálame tu tremendísimo like Para que Youtube me ayude a distribuir este video y le llegue a más personas No te despegues, no te despegues que ya venemos, dale Como ya te venía diciendo, regálame tu tremendísimo like Ya que me lo diste, ya que me lo diste, confío en ti de que me hayas dado ese like No vamos a, no vamos a dar tanta muela, vamos a, vamos a mambo, vamos Vamos a darle play Oh esto es una canción para, 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 para los que apostaron en contra, oh está bueno vamos a ver Oye que rico suena esto, a serio, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo Vamos a saber por abajo, esto suena rico, vamos a darle play Pues hasta ahora esto fue lo que vino siendo el coro El coro nada más y nada menos que el coro señores, durísimo Vamos a darle play, vamos a darle play, vamos a seguir escuchando, vamos A mí no me ganan rapeando lo que yo no ronco, yo no estoy en gente Vamos a darle play Vamos a darle play ¿Devuelves el dinero a quien te pago o qué? A quién es esto Le están diciendo que habla mierda Alguien habla mierda por ahí Habla cantidad de cosas Las canciones que no ha vivido Esto es un business No estamos pa chisme Eso no da nada Eso no da dinero Deja saber Y se le dice Que está pa dinero Pa dinero Dale dinero No de más nada Ay yo ese es el único En trap Espérate Yo siento que no te vi Quieren que sea diferente Pero es que yo soy así Ay yo Viste el único Echando el corito ese en trap Ay yo Espérate Si ellos se tiran Soltamos los perros rabiosos Tenemos las calles prendidas Moviendo music como cosas De tanto caerme Y tanto pararme Y a mejor beat poderoso Todos tus views en YouTube Tienen algo sospechoso Espérate Espérate Oye yo conozco Par de gente Par de gente Que tienen views sospechosos Muchos ¿Para quién es esto? Tenemos que traerle al único Por acá yo creo Para Para ¿Para quién es esto? Oye Todos tus views En YouTube Tienen algo sospechoso El único El único El único Dejándose la caer A todo el que lo subestimó Vamos a darle play Yo fronteo con mi music Tú fronteas con cartiel ¿Para qué te tiras chamaco Si sabes que te voy a joder El único Tiene tremendo palabra Vamos a darle para atrás aquí No se las deje caer Yo fronteas con mi music Tú fronteas con cartiel ¿Para qué tú te tiras conmigo chamaco Si sabes que te voy a joder? Cuando yo estaba abajo Me subestimaron Pensaron que no Pero se equivocaron Muchos se rieron Y hasta comentaron Después se trajeron La mierda que hablaron Oye, algo diferente A lo que estamos acostumbrados Era el único El único Normalmente lo vemos En esos reggaetones Bien ricos de suelta Y esos temas de reparto Pero en trap Bien poco El rap también lo hemos visto Pero en trap No lo había visto Me gusta Coja, coja Que llegué Siempre como Curry Matando de tres El único Uno de los De los reggaetoneros cubanos Que más duro la hecha Más sólido tiene A la hora de escribir Te hiciste la Shakira Y te la piqué Palabreo, palabreo Y moderno Actualizado Oh Te la piqué Y toda la mierda que hablaron Me la paso por aquí Y aquí no te saludes Lo siento porque no te vi El arranque por ahí Deja que tiren Pa' sacarla del país Los que me contraportaron Quedaron caos ahí Y toda la mierda que... Tremenda cara de malo Tremenda cara de malo Ahí tenía el único Yo Yo Oye, la pista La pista me gusta, eh La pista Hasta ahora el tema me... Bueno, el tema ya se está acabando Y por lo menos a mí me está gustando Vamos a ir escuchando Pues nada mi gente Esta fue la reacción A lo que vino siendo La canción Quien contra mí O mejor dicho Contra mí Edica La academia Junto a El único Algo fresco Algo nuevo Un trap Algo lo que está ahora En el ambiente Lo que se usa Bien actualizado Déjame saber por abajo En los comentarios Si te gustó Regálame ese tremendísimo like Mira, por aquí Por aquí te voy a dejar un videito Por si... Por si no lo has visto Para que lo veas y te enteres Dale Nos vemos la próxima Dale Dale Dale